Bueno, el tiempo y la oportunidad de presentar esto en conjunto. Genial. Muchas gracias a ti, Macarena, al equipo de Ande. Y bueno, primero que nada, saludarlos a todos. Y bueno, espero que se encuentren bien y llevando de la mejor manera todo este tema de la emergencia sanitaria. Si les parece, bueno, no puse el video. Si les parece, voy a compartir una PPT que tengo por aquí. Y nada, comenzamos con los temas de firma e identificación. ¿Me están viendo? Sí. Bien. Te vemos perfecto. Compartí, Martín, cuando quieras la presentación, que ya estás habilitado. Perfecto, gracias. Te escuchamos. Bien, ¿se ve la pantalla? Sí, vemos también. Bien, genial. Entonces, básicamente voy a comenzar hablando particularmente de firma electrónica o firma digital, que ahora les voy a hacer algún comentario sobre el término y las diferencias. Y por último, voy a enfocarme un poco más en lo que es identificación digital. Que la base tecnológica es bastante similar, prácticamente lo mismo, salvando alguna sutileza técnica que no viene al caso ahora. Pero funcionalmente se aplica para distintas cosas. Entonces, nada, comenzamos por lo que es firma electrónica. Firma electrónica básicamente es un mecanismo que da un documento digital o electrónico básicamente dos cosas. No repudio e integridad. O sea, básicamente una vez que está firmado, no puedo decir, no, yo no firmé este documento por cómo está diseñada la tecnología. Y también me da algo muy importante, no menor, que es la integridad. Si ese documento es alterado de alguna manera, hay formas de que quede en evidencia de que no es el documento original. Básicamente, si llevamos esto al ámbito analógico, lo más tradicional, con el uso de un lápiz y papel, si el papel está alterado, tendría que llamar un perito, que de alguna manera tendría que ver la caligrafía y ver si efectivamente está alterado. Con tecnología y en el ámbito digital, esto queda en evidencia fácilmente. ¿Cómo se comprueba y por qué? Básicamente porque detrás hay toda una tecnología que está basada en criptografía, en mecanismos matemáticos, que básicamente son algoritmos que se llaman asincrónicos y se basa en una clave privada y una clave pública. Esto es algo, sin entrar en términos técnicos, es algo sumamente seguro. que utiliza estándares globales validados por los institutos de estándares tanto de Estados Unidos como de Europa. Para que se hagan una idea, son los mismos estándares que utiliza el FBI, por ejemplo, o agencias del gobierno de Estados Unidos y también en toda la Unión Europea. Por lo cual, se mantiene atributos de seguridad muy elevados en ese sentido. ¿Diferencias entre lo que es una firma electrónica o lo que pudieron haber escuchado por ahí, firma electrónica avanzada? La firma electrónica básicamente es cualquier tipo de firma que utiliza este tipo de tecnologías. O sea, me va a dar integridad y me va a dar no repugio. Y básicamente nada más. Ustedes, yo, cualquier persona, con alguna base técnica o con ayuda de algún técnico, podríamos generar mecanismos de firma y firmar electrónicamente obteniendo estos dos atributos, integridad y no repugio. Cuando hablamos de firma electrónica avanzada, es un término que está explícito en la ley 18.600. Y básicamente la diferencia es, a nivel tecnológico, la base es similar, o sea, es la misma tecnología con configuraciones y características particulares. Que básicamente nos dan la categoría de que esas firmas tengan la equivalencia funcional con la firma hológrafa ante escribano público. Básicamente una firma electrónica avanzada es una firma que mantiene integridad de los documentos, que se mantiene en no repugio, o sea, hay una identificación unívoca del firmante, claramente se sabe quién es, porque tuvo que ir a un agente de registro acreditado, no es que usó cualquier tipo de tecnología, sino que usó una tecnología criptográfica, pero proporcionada por algún organismo o empresa privada que está acreditada para dar ese servicio. Está acreditada porque hay una ley, que es la 18.600, que habilita esta equivalencia funcional entre una firma hológrafa y una firma digital, porque hay decretos que lo reglamentan, y políticas reguladas por el órgano regulador, que es la unidad de certificación electrónica. Esta unidad lo que hace es aquellas empresas que quieran dar este tipo de servicios tienen que acreditar, tienen que mostrar toda la documentación tanto económica, jurídica y técnica para realmente asegurarnos de que se mantiene la seguridad de todo este ecosistema, que la firma que me van a proporcionar o los métodos de firma que ahora más adelante los vamos a ver son realmente seguros. Y aparte de eso, se auditan a estas empresas periódicamente para no solo asegurarnos de que son seguros en el momento que se acreditaron, sino que mantienen esa categoría a lo largo del tiempo. Entonces, cuando hablamos de firma electrónica avanzada, básicamente es este tipo de firma. La que está regulada y que claramente hay una equivalencia con la hológrafa también en el inicio de la presentación el título de la firma digital. Entonces, quiero aprovechar e introducir este término y hacer una precisión. Cuando hablamos de firma digital, es el término que estamos acuñando, que estamos utilizando para hacer referencia a la firma electrónica avanzada, a la firma que tiene un respaldo legal, un marco jurídico detrás. Firma electrónica es cualquier otro tipo de firma que nos es. Entonces, firma electrónica avanzada y firma digital básicamente es lo mismo. Firma electrónica avanzada es el término técnico, digamos, es el que está definido en la ley y firma digital es el que estamos utilizando más a nivel comunicacional y que también es un término que ha sido muy adoptado en otros países de la región. Entonces, por eso es importante marcar la diferencia. Sobre todo, ustedes como emprendedores, es muy común continuamente resolver los problemas por nosotros mismos, buscar en internet, googlear, y van a ver, en términos de nomenclatura, hay bastante confusión, porque otros países hacen referencia en los mismos términos de distintas maneras. Aquí en Uruguay nos utilizamos de esa firma electrónica avanzada, ese regulado, firma digital, sería el equivalente, y firma electrónica cualquier otro tipo de firma que no está regulada. Bien, continuamos. Algunas aclaraciones y diferencias en lo que es la firma electrónica avanzada. La firma nos va a proporcionar integridad, que ya lo hablamos, autenticación, también es una característica que nos puede dar, que está muy asociada a lo que es identidad digital, que vamos a ver más adelante. También me va a dar autoría, o el no repudio, o sea, la persona que firmó claramente es el autor de ese documento y se puede validar con precisión. Lo que no da, porque muchas veces nos consultan y genera confusión, es confidencialidad. Si bien la tecnología que utiliza se puede utilizar para encriptar documentos, por ejemplo, la firma electrónica no es uno de sus atributos o características. Por lo tanto, confidencialidad no da, básicamente, si un tercero va a ver un documento, va a ver todo en plano, va a ver todo lo que está escrito en ese documento. Después, no hay ninguna condición de disponibilidad, por ejemplo, en temas de autorización. Básicamente, resuelve solo la firma, como si fuera en algún papel con algunas características más de seguridad que les comentaba anteriormente. Por otro lado, tenemos, y esto es muy importante, entender conceptualmente qué es para poder entender cuando hablamos de estos temas qué es cada cosa y cómo funciona, porque muchas veces se confunde. Certificado digital es algo necesario y que se utiliza para poder realizar una firma digital. El certificado digital es un documento electrónico, es un archivito, que básicamente lo que hace es asociar datos de la persona con su clave pública. Básicamente, en un certificado digital yo voy a tener atributos como mi cédula, cuál es mi nombre, qué prestador me dio el certificado, quién fue el que me lo vendió de alguna manera para firmar y algunos datos más asociados a lo que es la regulación y estándares tecnológicos. Los certificados digitales son emitidos por una autoridad certificadora que al momento de emitirse valía la identidad de ese sujeto, valía quién soy, me va a pedir el documento de identidad para asegurarse que realmente es una persona física, que existe, que cumple con determinadas condiciones, que es uruguayo por ejemplo y si es uruguayo que tenga la cédula de identidad vigente y de esa manera en el momento del registro se le asocia también su clave privada. Es muy importante la misión del certificado digital porque ese es el momento en el cual hay una persona que valida que realmente somos nosotros, que no somos un impostor o una máquina. De ese modo una vez que hace las validaciones se genera la tecnología para que nosotros podamos firmar. Y en esa generación el certificado digital es un documento importante porque es el que nos va en definitiva permitir firmar. La ley de firma electrónica avanzada por si alguno o si hay gente más relacionada a lo legal o quiere profundizar más es la 18.600 hay dos reclitos que la reglamenta el 436 del 2011 y el 70 del 2018. El 70 del 2018 reglamenta algo más actual o moderno por decirlo de alguna manera que son los servicios de confianza. Básicamente funcionalmente es lo mismo reglamenta firma e identificación también pero en un formato de servicios en nube que es algo que está evolucionando en el mundo principalmente en Europa que es uno de los más vanguardistas con estos temas. El decreto 436 reglamenta más la parte de firma en dispositivos físicos. La unidad de certificación electrónica o la UCE es quien define las políticas para que luego una empresa o un organismo pueda llevar a cabo esta actividad. Básicamente es quien define con precisión cada política de cómo qué cosas tiene que cumplir un prestador para poder dar servicios de firma de identificación o algunos más que también pueden dar como por ejemplo sellado a tiempo. Entonces básicamente es quien regula todo este ecosistema. también audita a estos prestadores también resuelve determinados problemas o circunstancias que puedan surgir en el ecosistema. Esto muy brevemente porque entiendo que no necesariamente son técnicos pero es bueno que puedan verlo a nivel conceptual de alto nivel. Todo lo que soporta los temas de certificación electrónica y firma es lo que se llama una infraestructura de clave pública. Básicamente esto cómo funciona. Esta es la clave para mantener la seguridad de lo que es la firma y que pueda regularse y darle la calidad jurídica que tiene. básicamente hay una autoridad certificadora raíz nacional que se llama que lo opera justamente a GESIC. Básicamente a nivel técnico para entiendan hay un servidor que está muy bien protegido en una caja fuerte en un lugar con muchos niveles de seguridad para poder llegar a él donde cada vez que se abre ese servidor para hacer algún tipo de maniobra tienen que ir al menos tres personas de siete donde son personas que van rotando y que no hay conflictos de intereses entre ellos para mantener la seguridad de todo este ecosistema. Ese servidor lo que hace es generar los certificados que van a terminar utilizando las empresas para que ellas nos den a los usuarios o a los ciudadanos los certificados que efectivamente vamos a terminar utilizando para firmar. Básicamente se forma una cadena hay un certificador que es el Estado Uruguayo a través de su órgano regulador y de una agencia que lo opera que es AGESIC donde está muy bien protegido ese certificado. Luego cada empresa que quiere dar certificados de forma masiva para firmar se tiene que acreditar ante las políticas que le comentaba ante el órgano regulador que es la USE esos certificados no es que se les generan así nomás que se les pasan por un mail o un pendra hay todos unos procedimientos de seguridad muy fuertes que están relacionados con toda esta infraestructura que les comento y para ello hay que acceder a esta caja fuerte a este servidor para el certificado que se le proporciona que esté firmado por esta autoridad la autoridad raíz nacional de Uruguay una vez que ese prestador se hace ese certificado cumpliendo todos los procedimientos las normas y las auditorías correspondientes a partir de ese momento puede empezar a emitirnos certificados a nosotros a los ciudadanos quienes pueden dar este servicio el correo uruguayo hábitat antel y el ministerio del interior a través de la cédula electrónica ¿por qué son estos? porque son los que se interesaron y se presentaron puede ser cualquiera siempre y cuando cumpla con las condiciones determinadas que obviamente tienen un nivel de exigencia bastante alto para poder mantener la seguridad de este ecosistema entonces básicamente esto va primero para hacer un breve approach porque es importante entender que acá que detrás hay todo un trabajo fuerte de seguridad para que esto tenga valor y sobre todo también porque es interesante que lo entiendan para luego a nivel funcional que entiendan algunos conceptos de cómo se valida la firma básicamente de esta slide me parece interesante que quede que cada certificado que se emite a un ciudadano está formado por una cadena de confianza que se llama una cadena de seguridad podría ser que básicamente la cadena refiere a estos niveles que hay aquí a cuál es la raíz nacional cuál es la empresa que lo emitió y cuál es la persona entonces cada vez que yo valido de una firma debería ver que esa cadena termine la raíz nacional y que la emitió al inacreditado ¿por qué es importante esta cadena? porque yo puedo abrir una empresa Juan Pérez me instalo en mi computadora un programista que emita certificados le pongo nombre correo o hábitat o algo por el estilo y podría intentar hacer un plagio entonces al ver la cadena claramente voy a poder ver que no son certificados valios más allá de que hay acuerdos de compliance con Adobe por ejemplo y toda esta cadena ya la tiene en sus repositorios Adobe por defecto ya puede validar si esto es correcto o no bien voy a continuar tipos de certificados que hay hay varios los más importantes en esta charla son los de personas físicas son los que vamos a poder terminar usando para firmar un documento identificarnos pero también hay otros como por ejemplo personas jurídicas que se usan típicamente para facturación electrónica o de personas físicas con actividad empresarial que se usa para lo mismo para facturación electrónica pero para lo que son unipersonales que técnicamente no es una persona jurídica también están los certificados que les mencionaba aquí arriba los del nivel intermedio los certificados se le dan a las empresas que van a emitir certificados y algún certificado más para sellado de tiempo también los certificados de personas físicas claramente están asociados a una persona son los que me permiten firmar o identificar y los dos atributos principales que contienen son el documento de identidad y el nombre no contienen ninguna información más adicional referente a la persona como por ejemplo podría ser la profesión o un cargo en su trabajo básicamente tiene lo que nos identifica un trabajo no necesariamente me identifica un trabajo varía a lo largo del tiempo un cargo entonces ese tipo de información no se incluye en el documento si bien esto siempre lo marcamos porque es una pregunta frecuente a veces y porque incluso otros países en algún momento le incluían por ejemplo un cargo y lo utilizaban para saber que firmó Martín Fernández de AGESIC entonces me relacionaban con la presa lo que sucede es que luego yo me puedo ir de AGESIC y mantengo mi identidad porque me la generé yo para mi persona entonces ahí empiezan a haber conflictos ahí hay que dar de baja ese certificado generar otro hay costos elevados asociados a esto también no solo por la generación sino por mantener la seguridad del ecosistema ese certificado hay que revocarlo de alguna manera hay que darlo de baja lo cual hace que sea complejo y se hace de una forma dinámica muy frecuente ya lo voy a mencionar por las dudas porque no recuerdo si está más adelante pero estos certificados de persona física que emiten los prestadores tienen un vencimiento no son para toda la vida los de persona física salvando la cédula duran dos años los certificados de persona física avanzados y los de la cédula cinco años una vez que se vence se certifica aunque haya revocado y hay que renovarlo hay que ir nuevamente a la oficina o a la agencia que lo emitió esto es importante también podrían preguntar bueno ¿por qué no lo emiten por más tiempo? es más cómodo en estos temas es muy importante la definición de por cuánto tiempo se da y cómo se renueva porque no nos olvidemos que acá hay una equivalencia funcional con lo que es la firma antes de ir a un público o sea tiene un valor jurídico entonces es sumamente importante siempre mantener la seguridad de que primero ese dispositivo de firma lo sigue teniendo la persona propietaria ¿no? que no se lo robó nadie por decirlo de alguna manera y no lo supo es muy importante saber que esa persona sigue viva por ejemplo es muy importante saber que la tecnología sigue vigente y que no tiene vulnerabilidades entonces este tipo de chequeos se hacen de forma constante hay mecanismos de contingencia para cada una de las problemáticas que puede haber pero obviamente al tener un tiempo de vida definido y acotado nos permite cada X tiempo tener la posibilidad de volver a ver a la persona de si hay que actualizar algo se le actualiza de asegurarnos que está viva y que sigue manteniendo el control de sus dispositivos los proveedores lo mencioné hoy el Ministerio del Interior emite los certificados de personas físicas en la cédula electrónica el correo emite solo en tokens físicos es como un pendrive básicamente un token ahí está el certificado que ese certificado es con lo que van a poder firmar Habitat emite en tokens físicos también y adicionalmente está acreditado para dar el mismo servicio pero en la nube es lo que se llama firma electrónica con custodia centralizada técnicamente si lo buscan en internet o quieren ver la política en la UCI van a la página de la UCI y la política se llama de esa manera a nivel comercial se llama identidad mobile funcionalmente les va a dar la misma equivalencia da exactamente lo mismo que firme con un token físico o con el certificado de la nube que van a poder hacer a él desde una aplicación mobile lo que cambia es la usabilidad lo que cambia es cómo se integra cómo lo usan o con qué plataforma pero tiene exactamente el mismo valor y Antel también da el mismo servicio de firma de persona física en la nube está acreditado en términos de firma para darlo de esa manera entonces como verán tenemos distintos proveedores donde pueden ir y pedir y comprar o solicitar un certificado para firma de persona física varía un poco en qué lo emiten si es en la cédula en el caso del Ministerio Interior atrás de NIC si es en un token o si es en la nube de acción con el celular eso es a gusto de la persona lo que le queda más cómodo tiene exactamente la misma validez independientemente de a través de qué dispositivo firman o de qué prestador particularmente en cuanto a la cédula de identidad digital una de las características que tiene brevemente simplemente para que tengan en cuenta la cédula tiene dos chips uno de contacto y otro de aproximidad o NFC el de contacto no sé si en mi cursor pero bueno es el que se ve en el dorso el de metal y el de sin contacto nada tiene que aproximar todos los mayores de edad cuentan con la firma digital los menores de edad no la cédula digital es un plástico nada más básicamente no es digital es un plástico el certificado para firmar está en el chip de contacto por lo tanto cuando ustedes quieran utilizar la cédula digital para realizar una firma tienen que tener un adaptador USB para poder leer SmartCats es básicamente esto hay distintos tipos ahí en la foto hay dos nosotros tenemos estos que a organismos a veces les les damos para algunos pilotos capaz que han visto por ahí los que dicen Uruguay Digital básicamente ingreso la cédula acá y lo enchufo en el USB y puedo firmar en las plataformas que me lo permiten cuando es un token emitido por Habitat o el correo uruguayo directamente no hay una SmartCard para enchufar ya el propio aparatito tiene el USB y lo puedo enchufar directamente y cuando es por el teléfono móvil que si da el tiempo hago una pequeña demo básicamente me va a llegar una app una solicitud yo la acepto verificar un pin o mi cara o ella según la característica del teléfono móvil y con eso puedo firmar es importante tener en cuenta que para firmar con la cédula aparte de tener el adaptador USB tiene que saber el pin esto está definido por la política de firma no es algo opcional cualquier prestador que emita un certificado para firma usted es básicamente va a cumplir con dos cosas que ese certificado esté protegido bajo exclusivo control del solicitante o sea del que fue a la agencia y aparte de tener el exclusivo control ya sea porque lo tengo en mi poder en una cédula o en un token o está en la nube pero protegido por mi celular o sea que básicamente sigue estando bajo mi poder aparte de eso hay requisitos en cuanto a la protección del acceso de que haya más barreras de seguridad en particular están protegidos por un pin y lo que es firma la nube por un pin y puede haber algún mecanismo adicional el teléfono tiene que ser un teléfono específico que es registrado en el momento de la relación y también la solicitud del pin y podría ser eso es opcional algún mecanismo más para fortalecer la autenticación entonces básicamente van a tener que contar con el dispositivo para firmar ya sea un token una cédula o un celular y recordar cuál es el pin para poder terminar el procedimiento en el caso de la cédula si no recuerdan el pin porque es muy frecuente y pasa normalmente cuando van a renovar la cédula o admitirla por primera vez te piden ingresar un pin pero muchas veces no no informan para qué sirve o no lo tenemos presente porque tampoco es un uso tan frecuente como la tarjeta de débito quizás pero básicamente el pin que les solicita es el que ustedes ingresan cuando van a Danik si no lo recuerdan pueden ir a Danik y ahí dicen preciso no me acuerdo el pin y les hacen ir por una ventanilla y en 5 minutos 10 realmente es muy ágil pueden ingresar al pin nuevo otra alternativa que hay es a través de un piloto que implementamos el año pasado tenemos algunas terminales de autoservicio donde básicamente pone la cédula le pide aleatoriamente algunas huellas de cualquiera de los dedos incluso si tiene alguna huella agastada le falta un dedo o lo que sea puede ir cambiando qué huella le solicita una vez que hace el macheo de al menos dos huellas se abre la oportunidad de ingresar un pin nuevo estas terminales de autoservicio hay una que está en presidencia en la torre ejecutiva en el lobby de la torre anexa en realidad pueden ir ahí entran van por la cédula y se autogestionan sin ningún inconveniente y hay en algunos cambios en algunos red pagos hay en 4 o 5 red pagos también esta terminal las direcciones están creo que en la página en la página web ahora les paso un link si no las tengo por acá también en el chat se los puedo dejar o a través de antes también les dejó toda la información y lo consultan con ellos bueno esto es lo que les comentaba del dispositivo básicamente ese es el adaptador USB fue quien les mostré aquí supongo que la cámara sigue y básicamente enchufan la cédula ahí y queda pronto firma la nube lo pueden obtener a través de tu ID o identidad digital es lo que les comentaba es el mismo tipo de firma pero a través del dispositivo móvil ahora les voy a mostrar la aplicación por la cámara bien vimos un poco qué son qué es la firma el término certificado porque está asociado a la firma cómo lo obtienen o cuáles son los prestadores y faltaría cómo firmo una vez que ya cuento con algunos de estos dispositivos para firmar está bueno dejar en claro algunos puntos estos son tecnologías estándares cada prestador como les comentaba está acreditado y si bien puede tener sutilezas diferencias en cuanto al servicio en cuanto a alguna característica particular la firma en sí mismo está estandarizada esto quiere decir que cualquier firma cualquier prestador va a tener la misma validez y se va a poder validar de la misma manera ¿no? entonces cualquier plataforma pública privada open source licenciada no importa cuál cualquier plataforma que soporte firma electrónica va a ser viable firmar con ellos en particular nosotros tenemos en AGESIC una plataforma que es firma.agesic.gur.gur.gur está ahí la pantalla es una una opción una alternativa que tienen para firmar una alternativa de tantas básicamente ahí hay una opción para subir un documento lo juntan y ya les aparece un panel para firmar firmas en el caso de la cédula les va a pedir el PIN y quedó pronto una particularidad de esta plataforma es que no incrusta en el documento ningún símbolo que haga referencia a que fue firmado digitalmente básicamente ¿por qué? esto es importante porque la firma digital es algo que va va anexo a embebido o anexo al documento que se quiere firmar pero no es algo visual que se vea esto es algo que genera confusión muchas veces o sea básicamente mi firma hológrafa escaneada y puesta en el documento no es una firma digital o una firma electrónica avanzada eso no no tiene validez jurídica simplemente es un nada lo imprimí ahí le puse un símbolo hay plataformas que yo firmo digitalmente y te permite poner mi firma hológrafa o algún dato pero es meramente para referencia de que fue firmado digitalmente no es que eso sea la firma en sí misma esto es importante porque a nosotros mismos a veces nos pasa que nos rechazan documentos porque nos dicen que no está firmado porque no aparece el papel en realidad está firmado es un tema de usabilidad y justamente es parte de nuestras tareas de evangelización por decirlo de alguna manera intentamos profundizar porque claramente esa no es la firma digital es un tema simplemente de usabilidad esta plataforma no integra esa característica no muestra ningún tipo de dibujo pero la firma está y la pueden ver en la misma plataforma tiene otra opción que es subir el documento firmado y le va a aparecer si está firmado correctamente y por qué ese mismo documento que fue firmado no necesariamente lo pueden validar en esta plataforma lo podrían validar en Adobe Reader por ejemplo ¿por qué? por lo mismo que les comentaba es una tecnología estándar lo puedo firmar con una plataforma validar con otra o validar con otro tipo y validar el anterior básicamente es lo mismo las diferencias están en las facilidades que me puedan una plataforma u otra hay unas como estas que básicamente no tengo que instalar nada me permite firmar con un plugin yo entro de forma web me agrega un plugin y no tengo que instalar un driver no tengo que instalar absolutamente nada no tengo que hacer una configuración hay otras plataformas como Adobe Reader que básicamente tengo que descargarme los drivers de la cédula tengo que configurarlo que es muy sencillo pero en fin son configuraciones que tengo que hacer y después me habilita a firmar es lo mismo tiene la misma validez son distintos escenarios así como puedo hacer algo en el celular o en la PC es exactamente lo mismo es a gusto de consumidor lo que quede mejor y dependiendo de las prestaciones que nos guste más de una plataforma u otra también estamos trabajando nosotros en una plataforma que funciona más bien como como un broker de firma un broker de pagos vieron como hay pasarelas de pagos que es algo hoy en día muy común voy a pagar en un e-commerce en un mercado libre o donde sea me da todas las opciones de pago que hay bueno nosotros estamos trabajando por ahora a nivel piloto ya está productivo está en plataforma de firma puntaje 5 hoy lo repito que es apenas un piloto que básicamente estamos intentando resolver esta problemática sabemos que hay muchos prestadores muchos tipos de de firmas distintos en la nube o en la sede o en la buen token entonces básicamente esta plataforma lo que hace es reunir todos los mecanismos subo un documento y una vez que quiero firmar básicamente eligen cuál es el mecanismo que les queda mejor ya sea porque tienen la firma de una empresa no de otra o porque les queda más bien y para finalizar y después les muestro un par de documentos de cómo se valida la firma la firma utiliza la misma tecnología utiliza toda la infraestructura de PKI para pero con la diferencia del propósito un escenario yo lo voy a utilizar para firmar un documento y ahí me da las características que hablábamos de integridad principalmente y el no repudio y en este caso yo lo voy a utilizar para poder autenticarme pero autenticarme de una forma que no solo no autentica a nivel web sino que sabemos quién soy estoy identificado esa básicamente a veces se confunde la diferencia entre una autenticación y una identificación yo una autenticación pongo por ejemplo un usuario un password y sabemos que hay una persona de X en la web pero no necesariamente tengo una vinculación con esa persona física con esa persona en el mundo real cuando hablamos de identificación hay una asociación y si yo me identifico con alguno de estos mecanismos que vimos anteriormente por eso está muy ligada la identificación y la firma básicamente voy a poder autenticarme en un sistema pero a su vez en ese sistema se va a poder saber quién soy que efectivamente soy un ciudadano uruguayo por ejemplo y que estoy vivo este tipo de identificación por ejemplo en trámites en línea entiendo que hoy de mañana algunos habrán tenido también en alguna charla participar en la charla de trámites justamente en muchos de los trámites se solicita la identificación de la persona a través de un sistema que tenemos nosotros que se llama Usuario Google lo que me da es distintos niveles de identificación esos niveles están dados por lo que se llama una garantía de identidad que está asociada a una cadena de confianza básicamente cuando hablamos de identidad la garantía la seguridad está es como una cadena y está dada por el eslabón más débil básicamente cuanto más fuerte sea esa cadena más fuerte va a ser la seguridad pero la fortaleza está dada por su eslabón más débil en cuanto a identidad algunos de los principales atributos o los principales eslabones en esta analogía es cómo se registra esa persona cómo se está autenticando esa persona y en tercer lugar también pero es algo técnico y no viene el caso de esta charla es cómo está integrado ese sistema de autenticación con el sistema en el que quiero acceder en el caso por ejemplo de un e-commerce en el e-commerce o en el banco si yo integro mi sistema de identificación al banco esa integración con el banco también es parte obviamente de la cadena de confianza que tan segura técnicamente que atributos tienen lo relevante ahora y ya para ir redondeando es que en esa cadena de confianza hay dos temas muy importantes que son los niveles de registro que están definidos en la política de identificación electrónica y los niveles de autenticación no sé si les comenté hoy no recuerdo lo que es identidad digital también está regulado también está regulado por la UCE la unidad de certificación electrónica y la regulación en el nivel más alto más seguro de identidad logra una equivalencia funcional con la presencialidad esto quiere decir que todas las personas que se identifiquen digitalmente con el nivel más alto esa identidad por ley términos jurídicos es equivalente a que yo fuera presencialmente una ventanilla hay normativas por ejemplo los emprendedores que estén metidos en cuestiones financieras saben que hay normativas por ejemplo de BCU que para una cuenta bancaria tengo que ir presencialmente para la emisión de tarjeta crédito algunos trámites del estado por ejemplo yo tengo que ir presencialmente para poder realizar alguna actividad en el caso de la identidad digital también está regulado y en el nivel más alto hace una equivalencia con esto esto quiere decir que yo legalmente podría hacer de forma remota esos trámites que me piden presencialidad les comentaba adicionalmente a eso que para mantener la confianza manejamos niveles de registro y niveles de identificación en cuanto a los niveles de registro tenemos cuatro desde los que van lo más básico que es una persona que se autorregistró como lo más elevado que es una persona que fue a una agencia acreditada de las que les mencionaba anteriormente y le emitieron un certificado digital a nivel de autenticación también hay cuatro que me identifique con una contraseña sin ningún tipo de política ni nada puede ser uno tres cuatro eso es lo más básico lo más elevado es que me identifique con un certificado digital por eso el nivel más alto es el que está regulado y el que me da la equivalencia a la presencialidad porque es el que mantiene por lejos los atributos de seguridad en su mayor potencia a nivel intermedio es muy usado también nuestra plataforma que habilita los distintos niveles el nivel intermedio es uno muy utilizado porque muchos trámites de los que dieron hoy y mañana lo requieren básicamente si yo por poner ejemplos si yo quiero agendarme para hacer un trámite es algo que no es tan sensible digamos entonces me podría identificar simplemente con un usuario contraseña ahora ya para hacer una declaración en DGI preciso un nivel superior entonces ahí me va a pedir por lo menos un nivel intermedio o alto el nivel intermedio básicamente lo principal es que esa persona está identificada tuvo que haber pasado por una agencia y un funcionario me dio la cara me pidió la célula y sabe que soy yo y ahí queda el nexo entre esa identidad digital y la persona física en el centro de recursos de AGESIC tienen información variada de estos temas desde lo más técnico para que puedan configurar el ADO de REER si no lo tienen configurado o firmar o cómo validar una firma información legal también de normativa tienen documentos de todo acá habría un espacio para preguntas no sé acá Macarena mi intención era mostrarles aunque sea cinco minutos sé que estoy un poco pasado de hora pero básicamente una pequeña demo de la parte de identificación quizás o de cómo validar un documento firmado si hay chances de muestro si bien si les parece a los participantes si tienen preguntas ir escribiéndolas en el chat así ya vamos adelantando mientras Martín muestra el demo bien en realidad mejor voy a empezar por el documento si ustedes suben un documento firmado por ejemplo a DODREADER les va a aparecer algo así este es un documento de pruebas que lo firmé yo este documento de pruebas firmado por Martín Fernández acá me pone un dibujo de la firma esto es lo que les comentaba que no es la firma de sí misma sino que básicamente es algo descriptivo para que yo sepa que está firmado digitalmente y vaya a hacer la validación correspondiente que la validación correspondiente se hace en este panel que ven aquí a la izquierda ven que arriba DODREADER me pone un check verde me dice firmado y todas las firmas son varias esto aquí hizo el sistema una validación de lo que les comentaba hoy de toda esa cadena de confianza validó que realmente está emitido por alguien acreditado válido que el documento no es corrupto que alguien no lo modificó eso acredita la integridad este y si van acá a detalles de firma pueden ver detalles del certificado lo que les comentaba a ver si puedo ver acá bueno no sé si ven acá a la izquierda dice autoridad certificadora raíz nacional es el primer certificado la autoridad se lo emitió a la autoridad certificadora del ministerio del interior y el ministerio del interior se lo emitió a Martín Fernández yo firmé con mi cegueva entonces acá pueden como una verificación adicional quedarse tranquilos de que fue emitido por la raíz nacional de Uruguay a través del ministerio del interior también les puedo decir si está revocado o no este es un punto que no mencioné o lo mencioné por arriba la cédula lo que no es que se vence o por ejemplo si se la roban o la pierden al igual que cualquier otro dispositivo de firma la pueden denunciar y una vez denunciado eso queda como en una blacklist que es una lista negra que ese certificado no funciona más entonces yo cuando valido una firma esto está estandarizado lo que hace cualquier sistema es chequear contra esas blacklists que son públicas y ahí va a ver si realmente es válido o no si fue robado o no o alterado esto es otra validación adicional que se hace entonces por esto mismo es importante que la firma no es este dibujito que está acá sino que es todo lo demás acá es donde van a ver si fue modificado el documento o no si estaba denunciada la cédula o no quién lo emitió y todo lo demás y claramente esto es mucho más seguro que firmar en un papel en un papel se pueden falsificar firmas claramente pasa y la alternativa es ir con un perito y pelearse en un juzgado y que el perito vea por cómo escribió y ojalá tenga la aclaración de la firma para que puedan corroborar la letra y algo más escrito esa persona para ver si realmente eso no es acá es algo tecnológico y los algoritmos que se utilizan no han sido rotos al momento bueno esto en cuanto a la validación y muy brevemente la misma tecnología pero para identificarnos esto es lo que es esto es usuario Google este es el login digamos para la mayoría de los trámites del estado que entiendo que hoy los vieron básicamente los trámites se integran con esto como bien podría integrarse cualquier este servicio web o aplicación web esto está expuesto tanto para entidades públicas como privados lo pueden utilizar gratuitamente hay servicios web donde a través de de algunas herramientas se pueden integrar y utilizarlo este login me va a permitir identificarme de distintas maneras brevemente si yo entro acá mi cédula de continuar me va a pedir mi contraseña acá siempre estoy entrando al propio sistema de autenticación me lleva la parte de seguridad para ver configuraciones ahí entré con usuario y contraseña es lo más básico pero adicionalmente yo podría por ejemplo configurar una verificación dos pasos acá puedo poner cualquier Google Authenticator cualquier sistema de adicional de autenticación lo puedo configurar acá y ya paso con un un login un poco más seguro más peligroso y contraseña y un factor adicional como puede ser un numerito que me tira acá en Google Authenticator por otro lado hoy les hablaba de niveles de autenticación y de registro también tengo si esta persona se registró de forma presencial vieron que acá dice presencial yo estoy registrado presencialmente eso me da un grado de mayor seguridad en mi cuenta si me hubiera registrado por la web diría autorregistrado entonces toda esta información una vez que yo me logue un trámite a ese trámite le llega esa información y de acuerdo a eso va a tomar una decisión en cuanto a qué me va a dar autorización para hacer y qué no hoy les ponía el caso de la agenda bueno no preciso demasiados niveles de seguridad probablemente que un autorregistrado y una contraseña me va a dejar agendarme un trámite ahora para otros casos va a verificar que yo esté presencial y podría verificar que tenga dos factores de autenticación por ejemplo o podría requerir el nivel más alto de todos que es este que les voy a mostrar que es cuando yo ingreso a través de un prestador acreditado o con la cédula electrónica que es acreditado o en este caso para identificación están albinados ante el IAB esta pantalla que ven usuarios es un activo nuestro de AGESIC desarrollado y habilitado para que lo utilicen las ciudades y los organismos públicos ahora bien lo que pretende esto es dar todas las posibilidades para que cada integrador maneje los niveles de seguridad que ellos mismos requieran esto no quita que pueden hacer un desarrollo o utilizar una plataforma tecnológica donde digan me quiero integrar directamente con la cédula electrónica o me quiero integrar directamente con Ávita o directamente con Antel son organismos o empresas independientes pueden ir directo con uno con otro con otro ellos de hecho tienen que poner los servicios para que se puedan integrar obviamente ahí ya hay acuerdos comerciales esta plataforma lo que hace es habilitar otra vez el concepto de broker habilitar todos los niveles con un motivo principalmente de usabilidad bien yo les mostré acá con la cédula continuando con la pequeña demo si quiero autenticarme con la cédula voy ahí pincho en cédula me avisa que me va a llevar a una aplicación externa le doy ok y ya ahí yo tengo mi cédula enchufada me solicita el PIN con el PIN ahí está leyendo el certificado a mí nunca hablamos del certificado digital me dice que la autenticación fue exitosa y ahí ingresé básicamente otra vez ingresé lo mismo el mismo portal me identifiqué pero con atributos de seguridad mucho más elevados en este caso esta identificación que dice es equivalente a la presencialidad lo mismo que yo hubiera ido a una ventilla o a un local comercial físicamente y ya terminando por último si me quiero identificar con algún prestador de la nube este funcionamiento lo muestro aquí porque para firmar un documento es exactamente igual nada más que tienen que subirlo en el caso de los servicios de la nube si ustedes tienen adquirido un certificado de la nube por hábitat o tienen que firmar la plataforma de hábitat o el piloto del broker que tenemos nosotros que les comentaba hoy en la presentación o en el caso de Antel tienen que firmar la plataforma de Antel o a través del broker nuestro pero el funcionamiento básicamente es similar en este caso para identificarme pincho ahí mi identidad mobile de hábitat voy a poner que quiero ingresar con mobile ID acá te voy a decir quién soy soy como la cédula y acá para identificar mi identidad no sé si se ve mi celular ahí básicamente me llegó una notificación a una app que yo me tuve que descargar activar tuve que ir a la agencia para registrarme me tomaron las huellas hay todo un procedimiento que está en la página de hábitat y bueno una vez que me llegue esa notificación no sé si está viendo ahí yo le pongo confirmar me dice Google solicita autenticarse ahí me pidió el Face ID me reconoció la cara me pone autenticación realizada yo no toqué nada dice nada más y ahí me identificó esta alternativa a nivel funcional a nivel jurídico tiene el mismo valor tiene una validez legal de esto es equivalente a que se me hubiera identificado de forma presencial lo que cambió fueron los medios en un caso utilicé mi cédula que es gratuita que me lo dieron en DENIC y bueno tuve que tener un adaptador USB en otro caso lo hice a través de mi celular con una app que tuve que adquirir a través de del agente acreditado esta es de hábitat atrás de hábitat les voy a mostrarla antes que por completitud pero es muy similar que es el otro prestador que está acreditado acá está Entel vieron que es similar ¿por qué es similar? porque se rige por una política que está definida por la UCE pueden haber algunas diferencias pero en términos de seguridad tienen que cumplir estrictamente con lo mismo con esto termino bueno ahí otra vez me dice tu ID te envió una notificación autenticación tu ID solicita que se autentique pincho ahí me va a poner lo mismo solicita que se autentique cancelar o confirmar pongo confirmar me va a pedir el Face ID porque lo tiene mi teléfono te puede pedir un PIN manual o huella o lo que sea y ahí ingresó cada una de estas alternativas tienen exactamente el mismo valor y para firmar es similar pero voy a subir un documento y el procedimiento luego va a ser igual así que este es el propósito de lo que es nuestra plataforma usuario web entera básicamente todos los prestadores con los distintos niveles de identificación que pueden haber para firma es exactamente lo mismo pueden firmar por las plataformas de cada prestador en particular o a través de las nuestras yo con esto ya voy terminando sé que me pasé la hora les pido disculpas pero me pareció bueno que al menos tuvieran la oportunidad de ver cómo funciona en la práctica no sé si tenemos preguntas o cómo continuamos Magdalena buenísimo Martín muchísimas gracias sí me parece que está buenísimo haber mostrado un poco esto cómo funciona tenemos una pregunta en el chat y yo tengo una también en realidad pregunta si al firmar por PDF queda más pesado el archivo para mandarlo preguntan en el chat sí de eso no podemos escapar demasiado queda más pesado porque en el DPF queda incrustado la firma o sea hay más bytes en el archivo queda más pesado así y de acuerdo cómo se configura la firma a veces puede quedar más pesado aún porque en algunas herramientas nos da la alternativa de poner todos los elementos de variación incrustarlos en el archivo absolutamente todos para que luego se puedan validar sin la necesidad de conectarse a ningún servicio entonces ahí va a quedar mucho más pesado hay otra alternativa que va a quedar más pesado igual pero no pone todos los elementos de validación cuando digo todos los elementos de validación principalmente me refiero a las listas de revocación que les hablaba en algún caso puede ir incrustado también la firma entonces no tengo que ir a ningún servicio a consultar y en otros casos no pero básicamente sí el archivo va a quedar más pesado bien no y después por otro lado la pregunta era si estos proveedores que vos mostrabas estos distintos proveedores tienen un costo o sea cobran distintos y cómo funciona un poco eso bien bien a nivel a nivel de política de regulación pueden tener costos y está abierto cada uno cada uno puede cobrar lo que quiera hoy en día un dato importante por el tema de la emergencia sanitaria que estamos haciendo un esfuerzo muy grande de la GECIC para colaborar en todo esto como también sé que el resto de los organismos de empresas estamos todos colaborando con esto en términos de certificación electrónica están proporcionando estos servicios de forma gratuita sé que están emitiendo los certificados están en la nube por lo menos perdón los de la nube tanto para firma como identificación se están dando de forma gratuita por este periodo al menos después si tienen un costo no me atrevería a decirles hay que entrar en la página de la prestadora y verificar ahí porque van cambiando más o menos en los rangos en los que están o sea no puntual pero más o menos el rango en el que están mirá los que son en la nube pueden tener el precio creo que lo promocionaban como de dos boletos al año o sea tiene un precio bajo anual pero pasa que tienen están trabajando por lo que he visto en distintos modelos comerciales en los cuales dependiendo del uso si lo vas a usar para una determinada cosa tiene un valor y si lo vas a utilizar para muchas tiene otro valor normalmente los certificados siempre anduvieron en dos mil y pico de pesos o casi dos mil por los dos años para que tengan una referencia andan por ahí pero lo pueden chequear con exactitud tanto en la página de Antel del correo o de Habitat la cédula lo tienen gratuito cuando la admiten cuando se la dan no hay un costo adicional por eso pero el resto tienen y anda más o menos por ahí mil seiscientos pesos masivas creo que era una cosa así por el momento se están dando gratis firma en la nube es bastante reciente firma en la nube se acreditaron hace muy poco estos prestadores por lo cual en términos de costo es muy nuevo no está claro sé que lo están dando gratis por ahora por temas promocionales y también por la emergencia sanitaria ahora así que no tengo la referencia de precios más que esa buenísimo bueno Martín si no no tenemos más preguntas no te robamos más tiempo muchísimas gracias de nuevo por la buena disposición y por sumarse muchísimas gracias a GECIC en general por acercarse y por estar y bueno muchas gracias a todos por estar ahí esperemos que nada que pronto llegan a GECIC que se hagan muchos usuarios en lo que sigue por favor muchísimas gracias a ustedes y bueno cualquier consulta lo que tengan estamos siempre a las órdenes pueden consultar cualquier tema de identificación a través de la GECIC las líneas de soporte o de identificación punto electrónica que ahí entendemos cualquier tipo de problemática que pueden tener o dudas y bueno estamos a disposición como siempre muchísimas gracias chau chau hasta luego